hola muy buenas bienvenidos una vez más a un vídeo de fallout 76 esta vez vamos a traer al canal la ubicación y los objetos que nos trae minerva vale que sepáis que minerva viene a fundación desde el día 17 hasta el día 19 de julio vale aprovechados de estas ofertas dado que trae un artículo muy interesante vale dicho esto vamos a ver qué cositas nos trae nuestra vendedora favorita en primer lugar nos traería un letrero de abierto o de hola no estoy seguro cuál de los dos va a traer pero es seguro que es uno de estos dos letreros vale precios 750 lingotes y se puede obtener en las delíos como digo siempre no vale la pena chicos y más ahora que van a cambiar las mecánicas o sea vamos a aprender normalmente dentro las delis vamos a ir desbloqueando todas las cosas que no sepamos y desde que tenemos todos los objetos y planos que podamos tener pues se van a empezar a repetir con lo cual no tiene ningún sentido comprar esta este plano chicos nos trae también el cortador de plasma vale por un precio de 2000 lingotes es una buena arma melee a una mano no es mala arma y sobre todo teniendo todos los mods vale pero qué pasa con ella que también se puede obtener dentro de las delíos con lo cual vosotros si tenéis mucho oro pues vale la pena si no lo mismo que lo anterior yo no lo compraría así que vamos al siguiente de los artículos el siguiente de los artículos viene en forma de mods para la pistola gao vale el armazón endurecido 150 lingotes armazón despiadado 150 y silenciador 113 lingotes imprescindibles silenciador y el armazón endurecido bastante bueno aconsejo pillarlos los tres vale son 300 400 13 lingotes que no es tanto dinero y recuerden que las armas gas van a recibir un busteo tanto por la carta ciencia que va a dar un busteo a las armas de energía en general como que iban como que también fixiaron o arreglaron lo que viene a ser la carta granadero para las armas gas va a funcionar mucho mejor así que posiblemente el próximo vídeo que traiga al canal sea un vídeo de el rifle gauss vale después de estas modificaciones que estoy comentando chicos yo no les pasaría la oportunidad para comprar los mods de la pistola gao es poco poco dinero porque los lingotes así que pilladla si podéis y vamos al siguiente de los artículos el siguiente plano viene en forma de carteles de m monta vale por un precio de 750 lingotes pero se puede conseguir en todas las delíos así me parece tirar los lingotes comprando está este artículo vale si soy muy fanático de la decoración y no podéis esperar a grindear las operaciones diarias pues si venga y comprando pero si estáis en otro barco es mejor que no lo hagáis dado que me parece bastante caro para el objeto que atentos que también trae el medallón de la hermandad del acero chicos vale que no lo tengo en una disposición una diapositiva pero se los digo un medallón de un objeto de decoración para el campamento pero pasa lo mismo que con estos carteles sale también dentro de las delíos vale así que vamos al siguiente de los artículos el siguiente plano los traía en forma de ametralladora de ametralladora gauss nada más y nada menos chicos precio 563 lingotes buen arma alto consumo de munición y munición costosa en el craftear vale pero aún así no es mal arma pesada no es mala heavy heavy gun no es mala heavy gun sinceramente yo pillaría este plano por el precio un precio que no es un precio descabellado y luego poco a poco voy pillando los mods vale así que dicho esto vamos al siguiente de los artículos y como último artículo obviamente el mejor el jack pack para la armadura de la hermandad del acero precio 1500 ligotes se puede combinar con otra armadura vale si tenéis solamente el pecho o sea puedes combinarlo con otra armadura pero no funciona ojo el jack pack sólo funciona con el torso del reconocimiento de la hermandad del acero no funciona para otra cuando digo que se puede combinar que si sólo tenéis el torso aprendido les vale y podéis poner los brazos de combate o de cualquier otra que va a funcionar también vais a tener problemas con las cartas legendarias como por ejemplo ropa vibrante que necesitáis tener la armadura juego pero no pasa nada si no la tenéis vale a esto es que me refiero y si tenéis la armadura entera y no tenéis el jack pack es vuestro momento bueno chicos este ha sido todo el vídeo de minerva ahora los dejo con los miembros del canal vamos a dar las gracias a los miembros paladines del canal chris y caro el chris pro perros javi 98 luis león y el tío gracias por ese soporte chicos y nada más que añadir chicos nos vemos por el yermo hasta el próximo vídeo y adiós